Sí, con mucha alegría recibimos a 1915 en la pantalla de Billboard. Cruz, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Estamos un poco fuera de lugar, ¿no? Así para hacer alusión al nombre del cuarto álbum de estudio que hicieron. Sí, estamos muy contentos. Acaba de salir fuera de lugar nuestro nuevo disco. Ayer estuvimos celebrando junto a amigos, gente de los medios, de la música, de todas las zaristas de la industria. Celebrando que, bueno, salió este disco, que lo escucharon juntos, ¿no? Hicieron una escucha, se pudo compartir y de alguna manera desprenderse para ustedes, ¿no? De sus preciosas canciones y que son para todos ahora, ¿no? Sí, estuvimos ahí jangueando un rato, tomando algo y escuchando el disco con amigos. También tocamos un par de temitas para los manijas. Para manejar un poco de esa manija, ¿no? Esa manija tiene los 1915, que creo que de las cosas más bonitas por conocerlos es el vivo, es escucharlos. Y tiene unos tintes, si este fuera de lugar, de emular, ¿no? La representación en vivo. Se basó un poco en eso. El show en vivo es algo que nosotros disfrutamos mucho. Más allá de toda nuestra experiencia como banda y nuestro camino juntos, disfrutamos mucho tocar en vivo y fue un poco el puntapié de la grabación de este disco. Fue che, ensayemos, preparemos las canciones de la sala y vamos a grabar tocando en vivo. Y así fue. A la hora de decidir cómo grabar, de qué manera poder transmitir ese sonido, ¿no? ¿Qué personas eligieron? ¿Cuáles fueron los eslabones indicados? Porque muchas veces uno necesita también ayuda, ¿no? Productores y de qué manera tener un curador y una oreja externa para poder terminar la obra, ¿no? Claro. Bueno, la oreja externa siempre son los amigos. Y con respecto a la gente que laburó con nosotros, bueno, en el primer momento, la composición y la preproducción la hicimos nosotros desde la sala, como dijo Penso. Pero luego le dijimos a nuestro amigo Johnny Weinberg, que nos acompañó a Sonorámica. Es un estudio en Traslasierra, Córdoba. Muy hermoso, con una vista impresionante. Y estuvimos ahí 10 días y él fue nuestro técnico y, bueno, dio una mano grande ahí en la búsqueda del sonido y de todo, de la puesta en el estudio. Y después la mezcla estuvo a cargo de Guille Porro, que es, bueno, es un crack y también mezcló los años futuros, que es nuestro disco anterior. Y, bueno, estamos muy contentos con los resultados y esa combinación de personas y también cómo lidaron con nosotros. Bueno, en 2015 igual tiene un sonido súper urbano, súper de capital, súper de ciudad. Pero, bueno, en Sonorámica, ¿no? También ahí en medio de las sierras, en medio de la naturaleza, casi ahí entre medio de naturaleza y honguitos dando vueltas, ¿no? Sí, el ambiente era súper calmo. Imaginate, estamos en medio del valle, che, pasaba una paloma a 20 kilómetros y la escuchabas. Era realmente así. Y sí, es verdad lo que decís, porque el disco suena un poco urbano por momentos, por tal vez la distorsión o cosas de ese tipo, pero también yo creo que tiene otro lado más... Sí, no sé, como decir, natural o místico. Porque también hubo esa energía en la grabación. Hubo un eclipse una noche, me acuerdo que estábamos nosotros escuchando los temas, mirando al cielo. Así que un poquito de todo, qué sé yo. Tienes alma, tal vez, ¿no? Para todos los gustos. Proponer, proponerse ustedes grabar un disco y que suene como el vivo, por ejemplo, que tienen que estar haciéndolo. No es que lo van grabando en capas, sino que es al unísono. Entonces está sucediendo, ¿no? No tiene capas el disco. No tiene capas. Grabamos todo a la vez. Sin capas, muchachos. Sin capas. Sin computadora. Solo cuerdas después. O sea, los overdubs. Algunos son los, algunas cositas, pero... O sea, sí, las cuerdas, la percu y las voces. Que por una cuestión de complicación en el estudio de grabar en vivo un quinteto de cuerdas con una batería al lado... ¿Quién le paga el pasaje, no? Sí, pero bueno, sí. El disco yo creo que tiene ambas cosas, pero las letras las siento más desiudadas por una cuestión de... Como que son todos personajes, si se quiere, como más conflictuados, ¿viste? O escucho... Sí, más conflicto que paz, ¿no? En la mayoría de los... Más aturdidos que calmos, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, sabemos que ya tenemos confirmado Coskin Rock, tenemos confirmado Lollapalooza, dos increíbles festivales. Uno es el más importante de nuestra región, como es el Coskin, y bueno, Lollapalooza. Estamos a nivel internacional, mundial, que es... El mundo respira también en Lollapalooza. Van a Chicago, se van a España y también vienen aquí a Argentina, ¿no? Es un lindo fin de año. Mucho trabajo y mucho tiempo dedicándole a este nuevo álbum que finalmente salió. Y ya estamos trabajando en el nuevo show que, como vos decías, para Coskin y Lollapalooza vamos a presentar un show distinto con una evolución importante en todo lo que rodea al espectáculo. Así que, la verdad que ansioso. Se viene hasta ropa, tal vez. O sea, vamos a enchular todo, ¿no? Desde las pantallas, la escena... Sí, se viene una evolución de un poco de todo. Desde la parte lumínica, de la iluminación, quise decir. Vestuario, escenografía, vamos a usar algunos recursos que también usamos en los videoclips como para darle ese concepto y esa unión. Así que, trabajando, trabajando mucho todavía. Pensando siempre en Santa Cruz, imagínate, te ves en el Movistar, es el Luna Park, es Sobras. ¿Cuál sería el lugar ideal para que fuera el lugar tenga su presentación oficial en el 2023? Oh, pero qué presión. No, 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 no. Es menos. No, la verdad... Nada, sí, pensemos. O sea, sí... Los vencidos suceden, viste, que lo materializás. O sea, por suerte, a lo largo de la carrera que hicimos como banda, siempre que dijimos lugares así, como vos decís, pensando en Moisés Alta, o soñando en Moisés Alta, después terminamos tocando, así que, qué sé yo, para mí, un Luna es un... es un gran... Es un gran lugar para llegar, ¿no? Parece los deportes de Buenos Aires, es como un check hermoso, decís, sí, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Hay que hacer un Nomad. Es un objetivo, no creo que a cada abril estés más presentando el disco en el Luna, pero sí, es un objetivo que yo creo que... Octubre, octubre, 1915. Octubre en Vélez. Octubre en Vélez. Me gusta, ¿ves? Él ya tiró Vélez, vos que tenés el Luna. Yo he puesto algo más cercano y por un sueño así como familiar. Nada, un gran Rex, un gran Rex. Es un teatro que... Con el amor, el teatro. Sí, 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 fui mucho. Es un lugar con el que siempre soñé tocar ahí. podríamos ver elARE. Ciclipre en Vélez. Podemos ver el lugar he Could. Gracias.